La inspiración en la moda también se traduce en respeto, en homenaje a nuestras culturas ancestrales. Y eso es lo que hace precisamente Olga Rodríguez de Metanoia Joyería con su nueva colección San Agustín. Olga, bienvenida. Gracias, Bea, por la invitación. Olga, ¿por qué escogiste esta cultura tan nuestra, tan ancestral para tu nueva colección de joyas? Bueno, primero porque soy de Lubila, o sea, casi que sentía la obligación de contar un poco de mi historia. Y obviamente, pues, San Agustín es patrimonio histórico de la humanidad. Y yo pienso que es casi necesario que conozcamos primero lo que es de nosotros, porque a veces admiramos mucho lo que está afuera, pero adentro tenemos un montón de cosas espectaculares. ¿Qué encontraste en esa propuesta y en la cultura? Porque yo he visto algunas alusiones a los astros, a estas formas que podemos apreciar cuando visitamos la zona de San Agustín. ¿Cómo lograste traducirlo en joyas? Sí, lo que primero tenemos que conocer es que San Agustín es básicamente, pues, primero un lugar ancestral y segundo es un cementerio. Entonces, eso te da mucha espiritualidad, estar allá te conecta con tus ancestros, con tus antepasados. Y estar viendo las estatuas, su legado, obviamente te inspira porque tienen múltiples formas. Ellos trabajaban la piedra volcánica, pero en su legado dejaron múltiples formas del conocimiento que tenían a nivel espiritual. Entonces, obviamente, tomar esas formas, pero a la vez jugar con el tema ya no de la manera literal, sino lateral. Ver cómo cogía ciertos elementos y los combinaba o los ponía de forma diferente para poder lograr las piezas, pues, nació San Agustín de esta manera. Vamos a ver algunas imágenes, Olga, porque me emociona muchísimo, no solo la inspiración, sino también el tamaño maxi y XL de las joyas. Ahí podemos ver algunas en pantalla y podemos conversar sobre ellas. En algunas podemos ver alusiones al sol, a la luna. A la luna. Realmente, en la cultura sanagustiniana o agustiniana, como le decimos, como en otras culturas indígenas, la representación de la mujer y el hombre son muy importantes. Entonces, por eso tenemos al sol como representación del hombre. Por ejemplo, en estos aretes que yo tengo puesto sol, sale el sol, pero en realidad la representación del hombre. Y tenemos a la luna, que es la representación de la mujer. Entonces, es muy importante y el papel de la mujer en la cultura agustiniana era muy importante. Digamos que tenía ya muchísimo conocimiento que aplicaría para esta época en la que estamos viviendo. Y, bueno, todo eso lo transmití ya en las piezas que estoy diseñando, que estoy presentando hoy. Y también quisiera destacar, porque lo hemos visto en algunas imágenes que nos permiten apreciar toda la belleza de tus diseños y de tu trabajo, el tamaño de los brazaletes. Siento que a veces en las colecciones de joyas nos hemos olvidado de los brazos. Y tú vuelves a llevar la atención a esta zona del cuerpo. Sí, exacto. Primero, por un gusto personal. A mí realmente me gustan mucho y me parece además que le dan un toque muy especial a cualquier prenda que nos pongamos. Pues, digamos, hace como un complemento perfecto el brazalete a mi modo de ver. Sí. Entonces, siempre quiero como en las colecciones tenerlo y que la gente lo compre y lo pueda usar, porque me parece que va perfecto para todas las prendas. Y esa pregunta que siempre nos hacen en Siempre Fashion con Bea y que siempre nos estamos haciendo las mujeres, ¿y es en qué ocasión lo puedo usar? Vale. Entonces, yo pienso dos cosas. Una, que con metanoía trato de que no sacrifiquemos la moda pues con la comodidad. Es decir, podemos usar los maxiaretes, pero si te das cuenta, pues ellos son supremamente cómodos. Sí. Entonces, los puedes usar en cualquier día, en cualquier ocasión. Entonces, esa es la idea de que nos divirtamos, como dices tú, pues que no nos pongamos como límites. Y pues aquí está San Agustín para eso también, para invitarnos a eso. Y para finalizar, seguramente nuestros televidentes se están preguntando metanoía. ¿Qué significa esa palabra? Ahora, sabes que pensándolo bien, da, incluso aplica a lo que estamos viendo en este momento, porque es una reinvención. Sí. Es cambiar de vida, de filosofía y tomar nuevos caminos. Entonces, eso significa la palabra y pues cada vez buscando, obviamente, hacerlo por medio de las colecciones. Pues maravilloso, Olga. Gracias por tu compañía. Y gracias a ustedes y cada uno en su casa que se pregunte de qué manera está honrando a sus culturas, a nuestras culturas ancestrales y también cuál es su metanoía, su cambio de rumbo, o su cambio de filosofía. Hasta pronto.